Buenos días. En primer lugar, dar la bienvenida a quienes se han conectado para seguir este webinar en el que vamos a presentar el informe sobre la contribución del sector energético español a los nuevos objetivos sociales europeos. Este estudio último que presentamos ya en este año se suma a las 14 publicaciones que hemos presentado a lo largo del año para hablar sobre temas importantes o trascendentes de actualidad en materia energética y que al igual que la publicación que tenemos hoy, ya saben que podrán descargar de manera gratuita de la página web de nuestra fundación. En esta oportunidad, sin embargo, queremos hacer foco sobre un tema que es de especial trascendencia y es el tema social. El tema social realmente atiende, como no puede ser de otra manera, a lo que es más importante y la columna estructural de nuestra fundación, sobre todo en todo aquello que tiene que ver con las acciones que se desprenden del plan de vulnerabilidad. Dentro de este plan hemos trabajado de la mano con administraciones, con entidades del tercer sector y, por supuesto, y lo más importante, con nuestros voluntarios y hemos conseguido hasta ahora rehabilitar cerca de 2.500 viviendas. Cerca de 120.000 personas se han visto beneficiadas por la actividad que realizamos asociada a la Escuela de Energía, donde además de formar en hábitos de consumo o en consumo responsable, en eficiencia energética, trabajamos también en asesorar a las familias que necesitan gestión o ayudan en la gestión de sus bonos sociales. A esto hemos sumado en el último año una iniciativa o unos proyectos nuevos que lo que pretenden es vincular la solución a la vulnerabilidad con energías renovables. Con esto entendemos que se cierra en parte el círculo del compromiso social y ambiental de la fundación. Pero este compromiso va mucho más allá. Depende de un plan mucho más potente y robusto, que es el plan de Naturgy. Y entendiendo esto, con este contexto, es que queremos analizar o con este informe ver un poco el punto en el que nos encontramos y cuál es la contribución real del sector energético español a los objetivos sociales. Y esto es lo que haremos básicamente con el informe que nos presentará Deloy, esta mañana. Deloy, por cierto, es el autor del informe y nos ha acompañado también en muchas publicaciones sobre la materia. Este informe analiza la contribución social del sector energético desde tres dimensiones fundamentales. Uno, la contribución a la riqueza y el desarrollo social de la sociedad española. Contribución a través de un negocio responsable y la acción social directa. Yo creo que somos todos conscientes de que el modelo económico actual se está moviendo hacia un modelo mucho más sostenible, más resiliente, más justo. Hay un compromiso de los organismos, hay un compromiso de las instituciones. Y este es un compromiso que se ha venido trasladando tanto a las personas como al sector privado en general. Como todo, para que esto funcione se necesita regulación y la Comisión Europea ha venido trabajando intensamente en regular o en marcar las directrices sobre las cuales tenemos que caminar en esta línea. Y lo ha hecho tanto en el ámbito social como en el ámbito ambiental con iniciativas como la taxonomía social o el Green Deal. En conclusión, y como lo veremos ahora en el informe que nos presentará Deloy, el sector energético español es una pieza fundamental para cumplir los objetivos sociales y conseguir una transición justa hacia una sociedad basada en la Agenda 2030. Por último, yo quiero agradecer a todas las personas que se han conectado por seguirnos. Y sin más, antes de pasarle la palabra a Concha Iglesias, social líder de la práctica de Climate and Sustainability de Deloitte, España, quien ha liderado la presentación de este estudio, este estudio, será quien lo presente. Comentarles rápidamente que la jornada de hoy la hemos dividido fundamentalmente en tres bloques. El primero, la presentación del informe a cargo de Concha. La segunda, una mesa redonda con expertos que trabajan en el día a día con temas de sostenibilidad. Esta mesa estará liderada por Oliverio Álvarez, socio responsable del área de regulación técnico-económica de la industria de energía de Deloitte. Pasaremos luego a una conversación o a una charla de Pablo Salva. Pablo es el socio responsable de regulación y políticas públicas europeas y españolas de Deloitte. Y nos explicará de qué va esto de la taxonomía social. ¿Cuál es el punto en el que nos encontramos? Y ya para concluir, tendremos con nosotros a Lucas González, director adjunto y responsable de asuntos políticos y económicos de la representación de la Comisión Europea en España. Bueno, esto ha sido todo por mi parte, así que le doy la palabra a Concha, que nos va a presentar el informe que venimos a ver hoy. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por las palabras de María Eugenia, que yo creo que han resumido muy bien. ¿Por qué estamos aquí? Tenemos 20 minutos por delante y para gestionar vuestra expectativa vamos a ver un resumen ejecutivo del informe que tenéis obviamente a disposición, como comentaba María Eugenia con una presentación de unas 10 slides. Pero lo primero que quiero hacer es agradecer, agradecer a todos aquellos que estéis conectados, agradecer en primera persona a Fundación Naturgy por contar con nosotros en esta nueva publicación y darle la enhorabuena a Fundación Naturgy porque creo que lo que está haciendo es encomiable, mencionaba antes María Eugenia, el número de informes. Esto es lo que hay que hacer, hay que sensibilizar, hay que formar, hay que contar realmente a nuestro sistema, trasladar qué es lo que está sucediendo. Agradecer obviamente a mis socios también que están por aquí, a Pablo, a Oliverio, a los que no están, a Paco Zelma y en definitiva a todo el equipo que siempre está en bambalinas, que no sale luego al estrado, que es David Escarra y Lorena García y que como soleis presuponer son los que han hecho gran parte de lo que está aquí, con lo cual muchas gracias también y arrancamos. Lo que hemos hecho es, para que estas cosas tengan valor, es importante siempre contar con información pública. Hemos trabajado con información pública de 21 compañías, 21 compañías que nos cuentan toda la cadena de valor del sector, desde la generación hasta lo que es el transporte, distribución, comercialización y obviamente renovables. Para todo, de una manera inclusiva, tamaños de compañías y por tanto pensamos que tenemos una visión holística de lo que os vamos a contar. Y da respuesta a lo que anticipaba María Eugenia. Efectivamente yo creo que todos damos por descontado que el sistema económico tiene que evolucionar hacia un modelo más justo, más sostenible, más resiliente. Lo que vamos a ver es eso que significa, que creo que es importante en estos conceptos y vamos a ver por qué ahora. Porque hay muchas compañías que lo que nos preguntan es si efectivamente este es el momento que realmente importa para avanzar. Y lo vamos a ver con tres apartados. Primero lo que vamos a ver es qué impulso se está produciendo y en esto tiene mucho que ver la regulación. Segundo, vamos a ver efectivamente cuál es esa contribución bajo tres prismas que es como lo hemos analizado en el informe. Y en tercer lugar lo que vamos a ver es cuál es la agenda, la hoja de ruta para seguir avanzando como el sector lo ha hecho hasta ahora. Empezamos en el por qué ahora. Yo creo que esta slide resume muy bien que efectivamente ya no hay más tiempo, que este es el momento en el que todos tenemos que aliarnos para que efectivamente este sea el momento del cambio. Empezamos con un momento de compromiso y de acción con la Agenda 2030 que nos marcaba efectivamente cuáles eran los compromisos que las compañías tenían que alcanzar. Pero las compañías necesitabais un poquito más, necesitabais dentro de esa guía o de esa hoja de ruta lo que empezó a llegar con políticas e iniciativas. Yo creo que lo que la información no financiera nos va a dar, y ya era ahora, es que cualquier lector que se aproxime a la información de una compañía tenga la posibilidad de leer una información integrada. Tan importante es la información financiera como lo que llamamos información no financiera, que es tremendamente valiosa para interpretar cuán sostenibles son las compañías. Y esa información no financiera se va a nutrir de todo lo que la Unión Europea nos está trasladando a través de diferentes iniciativas. El prisma general es el Green Deal, pero efectivamente tenemos también toda la estrategia de transición justa y, como no, una de las palabras más mencionadas últimamente, la taxonomía. Y la buena noticia es que tenemos la taxonomía medioambiental, pero también la social, de la que luego hablaremos. Bien, y una vez que tenemos compromisos y una vez que tenemos esas políticas y iniciativas, necesitabais un pasito más. Y ese pasito más es toda la financiación. Necesitamos canalizar recursos para que las compañías efectivamente puedan realizar esa transformación. Hoy tenemos aquí una representación muy relevante, amigos de la casa también, colaboradores, que nos van a contar cómo ellos son una parte muy activa de todo este proceso. Y todo ello, sin duda, nos va a ayudar, os va a ayudar a vosotros a que de verdad podáis de una manera concreta dar respuesta a las expectativas de lo que llamamos el ecosistema. Hoy hemos dicho que el sistema va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Lo estamos contando. Vale, ¿y cuáles son las expectativas? Bien, pues tenemos expectativas de mercado de capitales, expectativas de inversores, expectativas de clientes, sociedad, y esperan que vuestras compañías efectivamente generen una contribución positiva a la sociedad. Vale, como eso puede ser una palabra que a lo mejor puede sonar muy grandilocuente, pero poco concreta, vamos a concretarla empezando por un resumen de esa parte del informe. Bien, lo primero que vemos es qué es la contribución social. Pues de una manera, dicha de una manera sencilla, es la creación de valor para la sociedad buscando un retorno positivo, un retorno social positivo. Y esto, en palabras del sector, tiene que ver con invertir en infraestructuras, invertir en accesibilidad, dar la accesibilidad de la energía, pero hacerlo con políticas que efectivamente sean sostenibles y, cómo no, siendo respetuosos con el medioambiente. Y el sector, durante todos estos años, nos nuevo, lo ha hecho a través de dos vías. Lo ha hecho de una manera directa, a través de su propia acción, de su propia actividad, es que está en el ADN de la compañía. Y lo ha hecho también a través de iniciativas específicas. Y yo creo que tenemos delante un sector que, además de que es una pieza clave, nadie lo duda, y además que es el que empezó probablemente este camino, y quito el probablemente porque empezó el camino, la realidad es que tiene tres características que lo hacen diferencial y que hacen que, efectivamente, apalancadas en esas, haga que todo este proceso que iniciamos sea exitoso. El primero tiene que ver con la vinculación al territorio. Efectivamente, el despliegue en todos los territorios nos ayuda a muchas cosas, entre otras, trabajar ese concepto de la despoblación rural. Pero qué mejor manera que hay de generar engagement con las comunidades que estar cerca de ellas, con las administraciones públicas, entender qué es lo que necesitan esas comunidades. Segundo, naturaleza de la actividad, una pieza clave en el engranaje económico de nuestro país, que claramente, además, tiene un efecto transversal, y ahora hablaremos de él, genera riqueza per se, pero es que, además, la traslada al resto de sectores. Y tercero, acreditada experiencia. Lo decía al inicio, por aquí probablemente empezó todo, y además, las políticas y procedimientos implementados, vamos a ver que, efectivamente, lo avalan. Luego, esperando que hayamos comprendido qué es el concepto de contribución social, vamos entonces a avanzar un poquito más en el informe, y lo que decimos ahora es, perfecto, y esas tres contribuciones a las que hacía referencia, esas tres contribuciones sociales del sector, ¿cuáles son? Bueno, pues la primera es la generación de la riqueza, la riqueza económica, y como decía antes, la riqueza directa e indirecta. La segunda es el desarrollo de un negocio responsable, cómo a través de sus propias actuaciones el sector está infiriendo dinámicas o prácticas, buenas prácticas, como la que hoy estamos ejerciendo aquí con la presentación del informe. Y la tercera tiene que ver con acciones que se programan específicamente para efectivamente fomentar un compromiso social. Empezamos por la primera, contribución a través de esa generación de riqueza. Bueno, yo creo que el bienestar social, la competitividad y el funcionamiento general de la sociedad requiere, necesita un sector energético fuerte y solvente, nadie lo pone en duda, pero es bueno objetivar las conversaciones con datos. Y efectivamente es un sector que aporta un 2,8% del PIB, que genera más de 16.800 empleos, empresas incorporadas, más de 68.000 empleos, pero además es importante también decir cuánto invierte en transformar. Y ahí hablamos de 4.954 millones de activos materiales, donde efectivamente estáis trabajando para conseguir transformar el sistema. O esa inversión en el Fondo de Eficiencia Energética, como así tasa el regulador. Pero esto es el efecto directo. Lo que tenemos después es, como decía antes, que tiene un impacto transversal y esto hay que medirlo, porque muchas veces ahí existe un valor multiplicador, como es el caso. Es que por cada empleo generado en el sector, generáis 8 empleos adicionales y por cada euro invertido se generan 2,3 euros adicionalmente. Y además, a nadie se le escapa que estamos en un momento muy relevante en la implantación, en la transformación, gracias al PENIEC, con esos 241.000 miles de millones, donde el 52%, más del 52%, se arrogan al sector energético. Luego lo necesitamos fuerte para que efectivamente nos pueda ayudar a liderar diferentes procesos, como pueda ser el proceso de electrificación, tan necesario para la transformación de sectores, como pueda ser el de infraestructuras o el de real estate, o liderar servicios de eficiencia energética, la modernización de las redes de transporte, y podríamos seguir con un largo etcétera. Bien, esto nos resumiría lo que tiene que ver con esa contribución a la riqueza general. Pero decíamos la segunda parte, todo lo que tiene que ver es con la cadena de suministro. Y yo creo que antes, cuando hablaba de más de las 16.000 empresas que arrastráis, que de alguna manera forman parte de todo el ecosistema energético, es muy importante que esto sea un movimiento coral, que no solamente sea de esas 21 compañías que han sido analizadas, sino de todo el sector y de todo el sistema. Y por eso es muy importante comprobar que la estrategia de sostenibilidad está muy imbricada dentro del sector energético. Por ahí empieza el viaje que os iniciaba al principio, los compromisos. Y la realidad es que el 67% de las compañías disponen de políticas robustas de sostenibilidad. El 57% tiene esos planes de sostenibilidad. Esto es muy importante. Sin un plan de sostenibilidad, sin una clarificación de a dónde queremos llegar, con los compromisos asociados a dónde queremos llegar, difícilmente va a ser que podamos medirlos y que podamos de verdad comprobar cómo avanzan nuestras iniciativas. Y yo creo que es importante, y a veces en nuestro país nos pasa mucho, nos autoflagelamos. Yo creo que es importante ver cómo nos ven los demás. Y estamos en el top 10 de puntuación dentro del Trilema Index en aspectos muy relevantes, que tienen que ver con la equidad energética o con la sostenibilidad ambiental. ¿Podemos hacerlo mejor? Siempre se puede hacer mejor, pero estamos en el top 10 de un índice que incorpora a más de 100 compañías a nivel mundial. Desde la perspectiva de clientes, el concepto de la vulnerabilidad energética está embebido en el sector, una gran contribución, a través de esos bonos sociales eléctricos y esos bonos sociales térmicos con más de 1,3 y 1,2 respectivamente de millones de beneficiarios. ¿Y qué hay de los empleados? Ese pilar fundamental de las compañías. Pues la realidad es que es uno de los sectores más sólidos con iniciativas que hacen que realmente ese talento tan necesario hoy en día, tan especializado y cada vez más complejo de retener. Antes bromeábamos con cómo se está moviendo el mundo de la sostenibilidad y cómo la verdad es que cuesta encontrar talento especializado. El sector lo sostiene muy bien. ¿Por qué lo forma? Porque le facilita una seguridad laboral y porque tiene políticas muy relevantes, asociadas, por ejemplo, a ese concepto de la prevención de riesgos laborales buscando los cero accidentes y siendo líder en esa prevención de accidentes. El 86% de las compañías ofrecen beneficios sociales a los empleados. Y luego el concepto de la igualdad y la diversidad. Yo siempre digo lo mismo, no hay mejor manera que generar igualdad y diversidad que generando riqueza, porque eso abre oportunidades. Luego hay que ayudar los reguladores, todos los stakeholders, a que las compañías sigan creciendo, porque eso es lo que saben hacer. Hay que darles los mimbres para hacerlo. Pero es que el sector también se compromete con ese concepto y su brecha salarial es 2,1 puntos más inferior que la media. Y no me gusta detenerme solamente en esa tipología de diversidad. Esta es importante, pero también lo es la diversidad asociada a la generación o la diversidad asociada a las funciones que desempeñan las compañías. Y claramente en esto el sector también puede sacar pecho. Y termino en esta parte con lo que tiene que ver con la cadena de suministro, con los proveedores. Yo creo que muchas compañías estamos trabajando en que lo que hacemos de puertas adentro de la sostenibilidad se extienda en todo el territorio donde tenemos impacto. Y teniendo en cuenta lo que vosotros arrastráis, es muy relevante que el 85% de las compras las realicéis con proveedores locales, que el 77% de los colaboradores de las empresas sean evaluados con criterios IESI. Esto es una práctica que se está extendiendo en todos los sectores. Y tercero, que se transmitan esos valores y esa cultura a toda la cadena de suministro. Nos quedaría el tercer componente de la contribución, vista la riqueza y viendo la contribución a través de nuestras políticas y prácticas sostenibles. Y tiene que ver con esas acciones específicas que además de todo lo que hemos comentado realizáis. Yo creo que después de lo que hemos vivido hay que decirlo, porque al final yo creo que se ha puesto en valor a muchos colectivos que efectivamente han ayudado y mucho, en todo lo que hemos vivido en la pandemia. El sector lo ha hecho de manera muy apremiante. Lo ha hecho cediendo y suministrando, abasteciendo de energía que, como sabéis, es muy necesaria para continuar con nuestra actividad diaria, en la vida personal y en la vida profesional. Pero lo ha hecho así, lo ha hecho cediendo infraestructuras, lo ha hecho cediendo combustible, lo ha hecho siendo parte de la construcción de grandes hospitales, lo ha hecho cediendo ingentes cantidades de materiales y en definitiva dando respuesta a todo el ecosistema, dando respuesta tanto al sector sanitario como a las clientes como a la sociedad. Y de manera concreta podemos decir que ha invertido 85 millones en iniciativas sociales y que el 90% de las empresas analizadas de alguna manera está trabajando para apoyar estas iniciativas. Esto ya lo veíamos en nuestro último informe de Deloitte publicado con SERES donde veíamos que el 95% del sector energético está trabajando activamente en todo lo que tiene que ver con esa responsabilidad social corporativa. Luego hasta aquí lo que habríamos visto es hoy hemos entendido que el momento es ahora que este impulso de la sostenibilidad es crítico. Hemos visto que el sector tiene mucho que decir en esa contribución por lo que aporta desde el punto de vista de riqueza por lo que ha aprendido ya y puede enseñar a otros sectores en políticas y procedimientos pero también por sus acciones directas pero como decíamos antes cuando alguien lidera una economía cuando alguien lidera un sector tiene que marcarse que es lo siguiente que tiene que hacer y yo creo que aquí tenéis muy claro que hay que tener pocos focos pero muy concretos donde yo creo que vistos desde fuera estéis trabajando las compañías del sector y son tres. Lo primero como lo decía al principio es bueno para poder contar todo esto que estamos contando tenemos que tener claro a dónde queremos llegar desde el punto de vista de esos compromisos sociales. Pablo nos lo va a contar muy bien pero la realidad es que efectivamente la taxonomía sea ambiental o social no deja de ser una manera de etiquetar de darnos la posibilidad de etiquetar lo que estamos haciendo de clasificarlo y a partir de ahí empezar a medirlo. Antes conversábamos en el café y lo que veíamos es pero nos va a dar claridad yo cuando me leo el borrador de la taxonomía social creo que sí que esa división que hace el regulador entre cuál es esa dimensión horizontal de todo aquello que inferís socialmente y esa dimensión vertical que tiene mucho que ver con lo que he contado del negocio directo que hacéis las compañías y todas las iniciativas y KPIs que aspira el regulador a que seáis capaces de etiquetar y de medir nos va a ayudar sin duda a poner en orden todo lo que estáis haciendo las compañías que es mucho. Pero claro como decía antes el sector tiene que ser capaz de hacerlo de puertas adentro de puertas afuera para todo el sector y para todo el ecosistema y todo eso que habéis hecho con las políticas de proveedores tenemos que seguir extendiéndolo. La parte interesante de todo este tema de sostenibilidad digo interesante sobre todo para los consultores es que es tremendamente dinámico entonces todo esto que estamos aprendiendo el otro día me lo decía alguien en el sector financiero hay que seguir iterándolo porque ninguno de nosotros vamos a tener una respuesta única para la mayoría de los retos que tenemos cuál es el mejor estándar cuál es el mejor reporting por qué hay determinadas compañías que se posicionan de una manera y nosotros de otra si realmente estamos haciendo probablemente lo mismo la única manera de dar las respuestas y las expectativas a los stakeholders e ir aprendiendo conforme el sistema vaya evolucionando y para eso es importante que todos esos aprendizajes que vosotros hacéis los extendamos a la cadena de suministro y me gustaría detenerme un segundo en el rol de las fundaciones en los últimos meses estamos observando que efectivamente las fundaciones llevan muchos años trabajando y muy bien pero que su rol va a ser si cabe todavía más relevante y que efectivamente va a ser muy relevante en cómo vamos a comunicar esa información de la taxonomía social probablemente el área media mental de las compañías está porque por ahí empezó todo el concepto de la sostenibilidad muy estructurado muy organizado y en la mayoría de los casos quiero pensar muy medido la parte social normalmente está más diseminada en diferentes departamentos y la fundación tiene un rol crítico porque lleva trabajando mucho en esto y sabe hacerlo luego el mensaje aquí es que es el momento de repensar de revisitar y sobre todo de poner en valor lo que ya se está haciendo y estructurarlo de la manera que sea adecuada para poder reportarlo y ahí termino liderazgo en reporting si queremos de verdad decir que todo esto que estamos haciendo es tan importante tenemos que tener la portavocía de nuestras compañías en la calle tenemos que ser capaces de que los representantes de nuestras compañías cuenten todo esto que estamos haciendo pero para que ellos lo cuenten y lo cuenten bien lo que tenemos que tener como decimos siempre es información y como decía antes la información que nos sirve hoy no nos va a servir ni siquiera digo el año que viene no nos va a servir dentro de tres meses no solamente porque los stakeholders nos lo vayan a pedir sino porque el resto del ecosistema lo va a hacer y se va a anticipar porque esto es una carrera claramente para también ser más competitivo por parte de las empresas luego la tercera el tercer reto el tercer foco claro del sector es integrar como decía al principio y acabo por aquí la información financiera con la información no financiera para eso tenemos que repasar todo lo que queremos decir que es información no financiera que tiene que ver con analistas tiene que ver con efectivamente los reportings específicos de taxonomía y los diferentes requerimientos regulatorios y que todo eso tenga una integración y por supuesto que tenga un control interno como mínimo tan robusto como el resto de la información hasta aquí he seguido religiosamente mi tiempo me quedan 34 segundos con lo cual puedo cerrar la presentación dando de nuevo las gracias esperando que os haya sido de utilidad invitándonos por supuesto a que leáis el informe a que cualquier pregunta que podáis tener efectivamente nos la hagáis llegar y doy paso a mi colega asturiano y socio Oliverio Álvarez que os va a presentar al resto de los panelistas y el siguiente módulo muchas gracias muchas gracias Concha siempre me presenta como asturiano y es un título que llevo con mucho orgullo buenos días a todos y me uno al agradecimiento a la Fundación Naturgy y la verdad que yo creo que no solo este estudio sino los 14 estudios que ha realizado durante el año pues son claves para trasladar lo que está haciendo el sector energético y me quedo con algunas ideas de lo que nos trasladaba Concha en primer lugar es importante que casi casi un 70% de las empresas del sector energético han asumido compromisos concretos mediante políticas y planes de sostenibilidad donde bueno pues asumen compromisos de generación de valor con los grupos de interés esto me parece importante en segundo lugar además intentan que este efecto sea transversal prácticamente el 80% de los colaboradores de estas empresas participan Concha nos lo decía y en tercer lugar también me parece muy relevante el volumen cuantitativo aproximadamente un 12% de los proyectos de ámbito social que se desarrollan en España tienen como protagonistas a empresas del sector energético creo que son cifras importantes y ahora vamos a tener la ocasión de comentarlas con un panel que me acompaña de lujo Nuria Rodríguez directora de medio ambiente y responsabilidad social de Naturgy buenos días Marta García de Oteiza senior manager del área de responsible banking del Santander muy buenos días Carlos Ballesteros director general de la asociación nacional de empresas de servicios energéticos colega y amigo buenos días y Joan Batalla presidente de Sedigas muy buenos días a todos bueno yo me gustaría empezar preguntándoos que hacen las empresas preocupándose por lo social realmente Nuria lo social forma parte de vuestra estrategia pues muchas gracias en primer lugar por poder participar en este foro tan oportuno y tan interesante para todos efectivamente lo social es un eje estratégico de nuestra línea de acción pero voy a empezar un poco haciendo una reflexión a nivel colectivo yo creo que a nivel colectivo la pandemia lo que nos ha hecho conscientes es de que esa sigla por la que simplificamos la sostenibilidad esas siglas de la A la S y la G lo que ha hecho la pandemia es poner en el centro la S la pandemia ha hecho pues crecer desigualdades poner en peligro pues cierta la recuperación económica y la situación de muchos colectivos y por tanto esa S ha tomado mucha relevancia pero llevado al sector energético creo que desde hace muchos años estamos demostrando primero porque después de la energía viene todo lo demás y por tanto tenemos una doble responsabilidad primero ser parte de la solución de los problemas que acucian también a la sociedad segundo porque efectivamente prestamos un servicio esencial para la sociedad por tanto la S forma parte de la estrategia de las compañías y se ve en el estudio que acabamos de explicar que acaba de explicar Concha sin la S difícilmente por ejemplo vamos a poder hacer una transición energética adecuada lo estamos viendo en estos meses tan convulsos de precios altísimos en la electricidad pues se están cuestionando el ritmo al que tiene que desarrollarse la transición energética con las energías renovables se está hablando de recuperar generación con centrales de carbón o incluso de retrasar los hitos efectivamente si no tenemos en cuenta esa transición justa y ponemos en el centro los intereses y las sensibilidades de las comunidades donde desarrollamos nuestra actividad difícilmente vamos a poder desarrollar nuestros planes de reducción de emisiones y por tanto tenemos que y lo gestionamos así vemos la E la S y la G tan relevantes como un todo que no se puede disociar Muchas gracias Joan ¿cómo estáis afrontando esto desde las empresas gasistas y probablemente el gas está en el centro del debate energético en nuestro país y en Europa en general ¿cómo lo estáis afrontando? Antes de todo agradecer la invitación la verdad es que es un placer estar en esta mesa en una sesión tan oportuna como esta en un momento tan actual de tanta actualidad la taxonomía medioambiental la taxonomía social y yo creo que para dar respuesta a esta pregunta que planteas me permitirás que haga una reflexión previa de lo que es la asociación para contextualizar esa respuesta la asociación representa el conjunto de la industria y a veces pensamos desde esas grandes corporaciones esas grandes empresas pero la realidad es que dentro de la asociación está toda la cadena de valor y yo creo que un elemento Concha lo ponía de manifiesto en su presentación en la presentación en la síntesis del estudio que es muy relevante es el carácter de arraigo territorial de toda la industria del sector gasista y es que yo creo que es un elemento muy importante Núria lo comentaba el tema de la importancia del aspecto social pero yo creo que en el caso del sector energético y en particular del sector gasista yo creo que esa capilaridad esa presencia es estar muy cercano al territorio el hecho de tener esa cadena de valor con una cadena de proveedores que obviamente es muy cercano de proximidad le confiere a ese componente social un aspecto crucial un aspecto crucial teniendo en cuenta de que sin tener en cuenta esos aspectos esos elementos es difícil seguir avanzando como decía Nuria en lo que es la transición energética yo creo que se habla y yo creo que es muy oportuno hablar de ello de esa transición justa de esa transición resiliente de esos aspectos que es necesario poner encima de la mesa de la mano de los protagonistas de esa transición que van a ser las empresas por descontado la administración pero sobre todo ese conjunto de empresas que forman parte de la cadena de valor y que están incorporando porque los tienen presentes en su ADN los aspectos sociales a la hora de aportar soluciones muchas gracias Joan quiero profundizar en alguna de las ideas que trasladaba Joan la capilaridad ese contacto con el consumidor y Carlos me gustaría entender cómo desde las empresas de servicios energéticos estáis viendo también este ámbito social ¿es relevante para vosotros? Bueno primero de todo buenos días a todos y muchas gracias por la invitación la verdad es que para nosotros es un orgullo estar en esta mesa contestando tu pregunta Oliverio pues la primera reflexión que hacía es ¿qué es una empresa de servicios energéticos? si miramos hace 10 años cuando nace un poco la propia asociación pensamos que el foco era la eficiencia ya habéis hablado hoy del Fondo Nacional de Eficiencia con lo cual bueno me encanta la palabra taxonomía social la medioambiental ya la tienen incorporado digamos las empresas de servicios energéticos trabajan en todos los ámbitos de actuación en la industria en el sector público en el privado en el sector terciario en el sector residencial realizamos un observatorio para analizar un poco el mercado de los servicios energéticos que lo presentaremos próximamente y aquí vemos un poco efectivamente esa capilaridad que tienen las empresas de servicios energéticos en la cual la gran mayoría son pymes es un mercado que está en plena evolución y si analizamos desde hace 6 años hacia aquí pues hemos ido viendo cómo ha ido creciendo la incorporación de ese impacto social en las propias empresas ¿no? y bueno presentaremos el próximo día cómo han alcanzado más de un 50% es un hito es un hito que haya más empresas que tienen responsabilidad social corporativa que las que no lo tienen esto ha sido un incremento en los últimos dos años de más de un 30% incluso con pandemia por medio con lo cual cuando habláis del 70% de estas empresas tractoras digamos del sector energético pues es fundamental ese liderazgo porque tracciona hacia el resto ¿no? con esa capilaridad que nuestras empresas sí que tienen porque trabajan con esos clientes finales ¿no? con lo cual la verdad es que vamos en esa misma línea y es clave ¿no? Muchas gracias Carlos Marta las entidades financieras son clave para que todo esto suceda ¿no? Si te pediría también cómo entendéis vosotros esta problemática y también se ha hablado mucho de la taxonomía social ¿es útil? ¿esto sirve para algo? ¿cómo estáis interiorizando esta taxonomía? Bueno muchísimas gracias Oliverio gracias a todos es un lujo estar aquí hoy con vosotros efectivamente nosotros en Banco Santander como entidad financiera desde luego dentro del área de sostenibilidad o banca responsable lo social es un ámbito clave ¿no? al final una forma gráfica de referirse a sostenibilidad es equilibrio entre planeta personas economía y por tanto contribuciones sostenibles son contribuciones a uno de los tres ámbitos sin dañar los otros en ese sentido para nosotros en una estrategia de sostenibilidad como tenemos el ámbito social es parte fundamental aquí entonces dentro de si quieres por empezar nuestra agenda social o cuáles son los principales ámbitos de actuación de Banco Santander aquí yo destacaría tres que además bueno están identificados validados y trabajados después de hacer un profundo análisis de entendimiento también de cuáles son las expectativas de nuestros grupos de interés consultando a clientes consultando a empleados etcétera y entonces bueno pues el primero es fomentar un entorno de trabajo diverso e inclusivo aquí que asegure pues captación de talento que asegure el bienestar de los empleados y además en esta línea de acción tenemos compromisos en el mercado tenemos el compromiso de tener más de un 30% de mujeres en puestos directivos en el año 2025 y tenemos el compromiso de equidad salarial en 2025 también que como se refería antes con Chaps también es importante acompañar estas líneas de acción con compromisos que te permitan mostrar el progreso que consigues el segundo ámbito de actuación clave para nosotros en lo social y muy relacionado con los clientes es toda nuestra estrategia de inclusión financiera al final el banco somos un facilitador de fondos es nuestro core de negocio el hecho de dar crédito y dar crédito a aquellas personas que lo necesitan y que además les ayuda a subsistir a crear sus negocios o hacerlos crecer pues es un ámbito social claro para nosotros tenemos aquí la propuesta Santander Finanzas para Todos que es nuestra propuesta de inclusión financiera y el compromiso de empoderar financieramente a 10 millones de personas entre 2019 y 2025 y el tercero de los ámbitos no por ello el menos importante es todo el apoyo que hacemos a la comunidad en primer lugar seguro que conocéis todos Santander Universidades ha sido uno de los principales contribuidores privados a la educación superior educación también un tema muy social nosotros desde el primer acuerdo que se firmó en 1996 hemos invertido más de 2.000 millones de euros en apoyo a la educación superior y además en paralelo tenemos apoyo a las comunidades locales con programas de ayuda colaborando con con ONGs y teníamos el compromiso de ayudar a más de 4 millones de personas entre 2019 y 2021 y lo conseguimos un año antes en 2020 en dos años ya habíamos ayudado programas pues de apoyo a la educación infantil apoyo a los mayores programas muy locales muy metidos en las comunidades donde estamos presentes también en relación con esa capilaridad y ese llegar hasta hasta el ciudadano eso en cuanto a nuestra lo que es nuestra agenda social ahora mismo en cuanto a la taxonomía social por supuesto vemos que es una herramienta que va a ser sumamente útil al final lo que va a permitirnos también como comentaba Concha es tener una vara de medir uniforme ¿qué pasa en lo social? bueno pues por contraposición a lo ambiental al menos en nuestro entendimiento lo ambiental está más acotado lo ambiental por lo menos lo climático ya veremos cuando venga la biodiversidad al final consiste en reducir emisiones si tienes un objetivo último que es científico ser emisiones metas cero en 2050 lo social es muchísimo más amplio entonces es fundamental para que yo sí que soy también positiva como Concha yo sí que creo que nos va a ser útil pero para mí son fundamentales dos cosas una es foco necesitamos entender de verdad lo que son contribuciones sociales porque al final todo puede acabar siendo una contribución social pero hay que fijar la vara en algún momento para que nos permita a todos poner foco y luego lo segundo es que interactúe bien con los marcos que tenemos ahora mismo tenemos la agenda 2030 tenemos los objetivos de desarrollo sostenible en el Banco Santander por ejemplo nuestra contribución social y lo tenemos publicado en la web la hemos hecho en base a los objetivos de desarrollo sostenible a los que contribuimos entonces necesitamos que los avances que siga habiendo que seguro que son muy positivos tengan en cuenta también la existencia ahora de marcos actuales muchas gracias Marta Marta nos ilustraba con ejemplos yo creo que los ejemplos son lo que mejor nos ayuda a entender realmente cuando hablamos de lo social qué queremos decir de qué estamos hablando Nuria desde Naturgy podríais ponernos algunos ejemplos de cómo estáis desarrollando programas concretos en este ámbito pues voy a ir desde un ejemplo muy actual a un plan de cinco años que tenemos ejemplo actual decía los precios de la electricidad pues están subiendo sin parar Naturgy sacó una tarifa compromiso donde garantiza un precio fijo de 65 euros independientemente de que el pool esté a 300 eso es una contribución social clara otro ejemplo en julio de este año presentamos nuestro plan estratégico a 2025 ese plan estratégico viene acompañado de un plan de sostenibilidad porque uno de los ejes y pilares fundamentales de nuestra estrategia como decía son todos los temas ASG y en ese plan de sostenibilidad pues en la S hay temas tan importantes como por supuesto la diversidad no solo de género sino también de capacidades y generacional por supuesto el engagement de los empleados a toda la contribución social de la compañía en la cadena de suministro importante rol que jugamos las empresas grandes y sobre todo las energéticas con esos números que hemos visto de empleo indirecto lo que queremos es que ese compromiso que las compañías tenemos con la sostenibilidad se traslade a nuestra cadena de suministro porque al final muchas veces son las manos o la cara visible de la actividad que realizamos por tanto en cadena de suministro aparte de las evaluaciones en ASG que realizamos desde hace cinco años lo que estamos ahora implantando es la medición de la huella de carbono de esos proveedores para que pongan objetivos de reducción de emisiones si quieren trabajar con Naturgy por tanto ese es un eje también de trabajo fundamental pero no solo eso con las comunidades locales y ejemplos tenemos en los proyectos renovables estamos viendo esa licencia social que cada vez se reclama más por las barreras que existen a que pongamos o construyamos parques eólicos o plantas fotovoltaicas bueno pues si no analizamos los proyectos junto con esas comunidades locales para entender cuáles son la problemática que les genera el implantar un parque de ese tipo y entender cómo les podemos ayudar y cómo pueden ver los beneficios de esa infraestructura en su territorio pues si no hacemos eso va a ser difícil que se desarrollen todos los proyectos que tenemos en cartera que son muchísimos en el horizonte del plan en definitiva tenemos que tenemos una serie de acciones y objetivos cuantificados para los próximos cinco años porque todo lo que no se mide no se puede gestionar y por tanto también en el ámbito social es fundamental tener esos indicadores y esa ambición para poder mejorar mitigar y prevenir pues todos los impactos que tiene nuestra actividad en todos los grupos de interés me quedo con esa idea Nuria de identificar temas y actuar puntualmente sobre ellos con esa visión que tenéis a corto y a medio plazo Joan esto es algo exclusivo de Naturgy o en el resto de empresas de la asociación lo veis también cómo estáis viendo cómo evoluciona es una práctica compartida una visión compartida por el conjunto del sector obviamente hay empresas como Naturgy que tienen esa capacidad tractora sobre lo que es toda la cadena de valor lo cual es muy relevante muy relevante el tema de esa cadena de proveedores suministradores el tema de que tengan esa visión compartida del modelo de sostenibilidad y el carácter social que deben tener estas iniciativas y donde es importante pues se ha puesto de manifiesto antes se veía con actuaciones muy concretas el tema de actuaciones en el ámbito de la pandemia las primeras semanas de la pandemia la reacción del conjunto del sector energético y en particular del sector gasista pero yo creo que también esa visión en estos momentos que se está intensificando lo que es el debate sobre lo que es el modelo sostenible y donde está irrumpiendo como es necesario también el tema del debate sobre ese modelo social esa visión a medio y largo plazo y ver cómo dentro de esas estrategias empresariales y voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy relevante los gases renovables el tema del biometano por poner un ejemplo dices que parece que tenga un componente técnico que tenga un componente relevante en la descarbonización pero también tiene un componente social que se está trabajando a nivel de empresas y a nivel de y a nivel de de asociación y en qué ámbitos tiene esa relevancia social pues son proyectos que tienen un carácter territorial un carácter de respuesta a lo que son las necesidades de gestionar residuos orgánicos en el territorio y donde además tienen una capacidad de generación de puestos de trabajo antes se apuntaba lo que era el tema de los beneficios sociales directos inherentes per se al propio negocio energético pero también hay otros que son totalmente transversales estamos debatiendo sobre lo que es el modelo territorial español el modelo los efectos de la despoblación y la España vaciada y vemos como proyectos que te permiten descarbonizar que te permiten avanzar en la sostenibilidad aportando esas soluciones tan necesarias tienen un componente social que también es muy potente y que estamos trabajando a nivel territorial a la hora de maximizar las ventajas asociadas muchas gracias Joan Carlos apuntabas en tu primera intervención a ese efecto como notabais en tu colectivo tenéis muchas pequeñas y medianas empresas pues ese efecto tractor de las grandes organizaciones también nos hablabas de unos datos donde más de la mitad ya incorporan aspectos de responsabilidad social corporativa te pediría algún ejemplo práctico en términos de empleo en términos de apoyo social ¿qué estáis viendo vosotros? ¿qué tipo de iniciativas prácticas estáis desarrollando? bueno nosotros estamos muy influidos lógicamente por bueno pues la agenda 2030 la 2050 lógicamente los objetivos que tiene el PENIEC es verdad que los fondos de la Generalitat pues vamos a acelerar todo esto hablaba antes Joan sobre el tema del impacto nosotros hicimos una encuesta también un poco hacia nuestro propio mercado de cómo había impactado directamente en nuestras propias empresas ¿no? en la forma de trabajar más del 60% redujeron su digamos su su cuota de mercado ¿no? durante durante la pandemia hubo casi un 20% que incrementaron incluso su producción podríamos decir pero finalizaron el año del 2020 con una cuota por encima de los años anteriores quiere decir que hay un incremento pero lo que desde luego y ahí viene un poco también la capilaridad de los empleos y también casos concretos específicos ese tipo de empleo hablando ya de beneficio social ha cambiado ha variado ¿vale? y ahí ya vemos como figuras como el teletrabajo se han implementado y han venido para quedarse ¿no? y fíjate el 79% de nuestras empresas utilizan a día de hoy el teletrabajo además el 74% adoptan medidas de conciliación familiar recordemos que una empresa de servicios energéticos es un agregador de muchos proveedores para dar una única solución ¿no? y ese contacto final pero el 60% usan códigos de conducta compliance y códigos éticos el 40% queda todavía mucho desarrollo lógicamente pero ya no que lo vendan sino que lo incluyan en sus propias empresas tienen en cuenta el impacto de la huella de carbono el 40% hay mucho reto todavía tienen que predicar con el ejemplo pero ya están en el camino y por último dos cuotas más el tema de la cuota de género un 40% usa cuota de género ¿no? el tema de igualdad de género es importantísimo habéis hablado antes fíjate Santander los retos que tiene ¿no? el 25% de directivos bueno pues a eso también tenemos que llegar a esa escala ¿no? a esa capelería del empleo y por último también temas de movilidad pues un 37% adopta movilidad sostenible quiero decir ya no son ejemplo de la sostenibilidad hacia terceros sino que también lo están implementando y eso es muy positivo gracias Carlos Marta yo estoy escuchando mucho como hablamos de lo social y lo medioambiental como hablamos de modelos de gobierno te pediría alguna reflexión sobre cómo vosotros además que veis todos los sectores cómo estáis colaborando con otros sectores y también un poco esta combinación ¿no? entre lo social lo medioambiental ¿tiene sentido separarlo? ¿vosotros lo veis más como algo conjunto? Bueno pues efectivamente pensamos que lo social y lo ambiental no pueden estar separados o sea al final ¿por qué? pues por lo que decía al principio tener una contribución positiva si penalizas al otro objetivo tener una contribución social penalizando al ambiental no va a ser sostenible y viceversa lo mismo aquí lo que pensamos nosotros es que desde luego la forma de alcanzar los objetivos ambientales que si quieres como decía ahora son los más evidentes y quizá los más urgentes no puede dejar de lado lo que son los objetivos sociales hablabais todos de la transición justa va a ser un tema clave se ha visto por ejemplo por poner un ejemplo a lo mejor un poco más ya fuera de España en la COP26 como los países en vías de desarrollo han pedido esa ayuda al final ellos no tienen esa necesidad de urgencia porque no porque no exista sino porque tienen otros problemas más acuciantes y preocuparte de reducir emisiones cuando al final estás enfrentándote a que en tu país no existe educación existe incluso hambruna o enfermedades no es muy obvio entonces aquí desde Banco Santander cómo lo vemos y luego por poner además un ejemplo práctico nosotros somos un canalizador de fondos en ese sentido para nosotros va a ser fundamental el fijar una vara de medir de qué se considera social porque toda la financiación que demos hacia esos objetivos será para nosotros considerada financiación social de la misma manera que ahora mismo que tenemos la taxonomía ambiental nosotros tenemos un compromiso de financiación verde está fijada la vara de medir con lo cual todo lo que hacemos por ejemplo de financiación a renovables que somos líderes en renovables desde hace 10 años eso lo consideramos financiación verde con lo cual nos parece que es muy importante este concepto de beneficio con propósito o profit with a purpose si eres capaz de embeber la sostenibilidad pero entendida la ambiental y la social en tu core de negocio eres capaz de tener más impacto con lo cual en ese sentido nosotros por ejemplo un tema que llevamos rodando ya desde hace más tiempo porque lo social todavía tenemos muchas esperanzas en que se fije la vara de medir tenemos los social bon principles pero bueno todavía la taxonomía social tenemos que ver cómo termina de fraguarse pero el caso de microfinanzas que es un caso que está admitido como un destino de financiación social en los social bon principles en los primeros borradores de la taxonomía muy conectado con los SDGs nosotros dentro de nuestra propuesta de inclusión y empoderamiento financiero una de las líneas clave es la propuesta de microfinanzas tenemos medido que con ella contribuimos sobre todo a los ODS 8, 10 y 1 toda la parte de creación de empleo y crecimiento económico reducción de desigualdades o limitación de la pobreza entonces al final hemos logrado hacer esta propuesta desde nuestro core de negocio tenemos iniciativas en Brasil desde 2002 y más recientemente en México en Colombia y en Perú y es muy bonito ver como desde tu core de negocio eres capaz de hacer un propósito doing well by doing good entonces si esto funciona para el resto de actividades sociales y somos capaces de identificar cuáles son esos destinos de la financiación social pues para nosotros será mucho más claro y mucho más sencillo apoyar desde una manera pues más obvia y más dirigida y para aquí como decía pues es fundamental no olvidarnos de lo social para la contribución de los objetivos ambientales Teresa luego te preguntaré si el tiempo nos lo permite un poquito más sobre eso para que profundicemos Carlos bueno nos has hablado de una agenda al 30 al 50 ¿qué retos qué cosas veis que tenemos que hacer a futuro nos describías y yo creo que es increíble y tiene mucho valor los datos que nos apuntabas como incluso pequeñas y medianas empresas avanzaban en este proceso pero ¿qué retos tenemos y qué más podemos hacer? Pues mira ya no te doy más datos Oliverio lo que sí hago es una reflexión no no una o dos reflexiones por un lado incorporar al usuario final siempre asistimos el sector energético tiene tiene un mal entre comillas endémico que nos miramos mucho en lo que hacemos todos nosotros pero tenemos que incorporar también y eso es un gran reto a la ciudadanía tenemos que todo esto no seremos capaces si todos nosotros a tener uno particular y personal no somos capaces de dar ese paso y de poder hacer esa reflexión y segundo yo creo que la educación la vulnerabilidad energética pero sobre todo hay una máxima podríamos decir que es educación pedagogía tenemos que traccionar a las nuevas generaciones a que lo tengan integrado de serie vamos a decir todos estos conceptos tanto a la parte social como a la parte energética como a la parte medioambiental es clave y es fundamental creo que tenemos el gran reto por los próximos años aparte de hacer la labor científica la labor empresarial la labor realista de tanto los proyectos como poder llevar a cabo todas estas soluciones y que lo tengamos encima de la mesa a nivel financiero a nivel de todos los niveles tenemos que integrar tenemos que saber explicarlo tenemos que llegar al ciudadano y yo creo que ese es el reto no solo de la asociación sino de todos en general incorporarlos para que lo tomen como algo suyo porque al final va a ser su planeta va a ser el nuestro y va a ser las próximas generaciones porque además tenemos que hacerlo con su formato no sé hace poco hablado con un directivo tenemos que dar una vuelta entre todo el sector energético a traerlo hacerlo sexy no sé la palabra quizás más adecuada no sé si tenemos que hacer una gran inversión en alguien que sea representante para las nuevas generaciones pero la energía es desde luego todo lo que estamos hablando hoy si lo pensamos oye a cualquiera de nuestros hijos sería fantástico hablar de cambio climático todo lo que estamos trabajando oye nuestros padres trabajan en algo que es muy atractivo sin embargo vemos que esas nuevas generaciones no están viniendo hacia nuestro mundo y eso tenemos que hacerlo llegar por lo cual yo creo que es el gran reto que tenemos por los próximos años es algo que es a labor pedagógica en todos los niveles todo lo que estamos haciendo que somos auténticos convencidos yo creo que nosotros internamente lo conocemos todo y todos trabajamos en la misma línea hacerlo extensible y hacerlo popular que todo el mundo lo conozca sería el gran reto Carlos hay un estudio reciente de la asociación de reguladores europeos con la asociación de consumidores que recalcaba esa idea que dentro de los objetivos medioambientales de coste de acceso de seguridad y suministro que típicamente tenemos en el sector tenemos que incorporar la comunicación y el hacerlo simple que las cosas que las cosas se entiendan y ese probablemente es también un reto en el ámbito social Joan retos para futuro que nos has descrito como estabais trabajando que más podemos hacer y se ha puesto ya de manifiesto uno de los colegas en esta mesa lo ha manifestado tenemos unos objetivos ambiciosos medioambientales yo creo que se ha avanzado muchísimo la definición de esta taxonomía medioambiental tenemos el reto de incorporar lo que es esos retos sociales dentro de esa fijación de esos objetivos conjuntos y yo creo que sí que es importante el tema de hacerlos compatibles yo creo el tema de se apuntaba antes el tema de la necesidad de no ver una cuestión contrapuesta a otra es decir todo proyecto estratégico o toda transición energética será posible si incorpora lo que es ese vector social lo hemos visto en experiencias a nivel internacional obviamente los costes de la transición energética van a salir y obviamente tenemos que ver esa transición justa como conciliar lo que son los objetivos tan necesarios medioambientales con los objetivos sociales y yo creo y lo contabas tú el tema de esta faceta pedagógica yo creo que es muy importante el tema de aportar desde el rigor desde la objetividad todos estos elementos yo creo que la obra que hoy se presenta el estudio que hoy se presenta es un excelente y magnífico ejemplo de lo que es ese carácter objetivo ese análisis a la hora de aportar con rigor lo que es ese mensaje de que es posible conseguir conciliar los retos la consecución de los retos ambientales y los retos y los retos sociales sin duda hay muchísimos retos tecnológicos científicos detrás de la transición energética pero si la sociedad no está involucrada no está no es partícipe de ese proceso de transición no está empoderada en ese proceso de transición obviamente será mucho más mucho más complejo me quedo Joan con lo que dices de incorporar el objetivo social y Marta apuntabas la taxonomía apuntabas luego Pablo nos hablará un poco más de esto pero que puede ser algo que nos permita situar lo social en la economía pasar un poco de lo más genérico a temas concretos si me gustaría que desarrollases un poco esta idea fenomenal bueno pues efectivamente como nosotros entendemos la taxonomía social de manera muy similar al rol que juega la taxonomía ambiental es que es la que va a fijar esa vara de medir y nos va a permitir entender qué actividades a las que podamos financiar son actividades que tienen una contribución social o no tienen una contribución social de forma que cuando nosotros canalicemos fondos y queramos calcular nuestra aportación a la sociedad podamos medir fácilmente el crédito que estamos destinando a facilitar todas esas inversiones que como comentaba antes Concha son tan necesarias en España y fuera de España en ese sentido yo lo que creo es que es una necesidad avanzar en lo social porque volviendo a lo que decía antes si no no alcanzaremos lo ambiental y cuál es el reto para mí hay dos retos uno es esta integración efectivamente o sea que el foco que hay ahora mismo en cambio climático y yo creo que ya todo el mundo es consciente pero que se entienda de verdad que sin un enfoque social no se van a conseguir esos objetivos y luego yo creo que el segundo reto es que la sociedad sí que está demandando a las empresas que sean responsables a las empresas y a los gobiernos pero yo creo que necesitamos remar todos en la misma dirección la pena es que uno solo no lo va a poder solucionar o sea ningún sector solo lo va a poder solucionar entonces aquí yo creo que el reto que tenemos además de por supuesto estando de acuerdo con toda esa pedagogía que es necesaria es que se fijen sendas de transición por los gobiernos se den incentivos para las empresas para que transicionen a los individuos para que cambien sus hábitos incluso al sector financiero para que apoye esa transición y bueno y luego que todas las empresas hagamos nuestra propia contribución midiéndola que pienso que es otro reto midiéndola con una vara de medir homogénea reportándola y entendiendo todos de una forma con la información no financiera pública podamos ser transparentes en el mercado y entender cuál es nuestra contribución a la sociedad muchas gracias Nuria hemos hablado en la primera intervención de Concha también del papel de las fundaciones en el estudio se identifican más de 10 fundaciones en el sector yo me gustaría particularizarlo estando en esta casa en la fundación Naturgy qué tipo de actuaciones y sobre todo cómo se relaciona una fundación de un gran grupo con los negocios con el resto de actividades que desarrolláis es algo que está unido es algo que está separado te agradecería que nos comparties esta experiencia pues muy muy oportuna la pregunta porque creo que la fundación Naturgy juega un rol absolutamente fundamental y estratégico en esa contribución social y ambiental y de gobernanza que estábamos explicando antes las fundaciones por su razón de ser aportan una expertis y pueden llegar a lugares donde difícilmente desde el lado operativo es difícil llegar por tanto la colaboración conjunta y los planes de trabajo conjuntos entre un negocio y una fundación son al final suman y crean muchísimo valor para lo que es el impacto global que queremos generar ejemplos nosotros en Naturgy decidimos cerrar las centrales de carbón en el año 2018 y efectivamente eso pues genera un impacto social muy relevante en el 2020 firmamos convenios con el Instituto de Transición Justa del Ministerio convenios para planes de transición justa e inclusiva que permitan reconvertir en esas áreas donde había una actividad económica poner actividades que sean renovables actividades con impacto ambiental pues positivo pero también fijándonos y acordando convenios con sindicatos con empresas locales etcétera para dar una solución y hacer esa transición posible y ahí la fundación juega un papel fundamental a través de la formación la fundación realiza un trabajo enorme en lo que son los ciclos formativos de formación profesional por ejemplo para recapacitar a las personas que estaban realizando una actividad y que necesitan aprender otras capacidades para desarrollar otro tipo de actividades pues en ese juego tanto negocio como fundación hacen posible que esa transición justa que tenemos que llevar a cabo en las ubicaciones donde estaban esas plantas pues sea más fácil y sea posible otro ejemplo por ejemplo pues nosotros desde hace ya unos meses estamos planteando solo financiación sostenible esa financiación sostenible va ligada normalmente al desempeño en determinados índices y por tanto si tenemos un buen desempeño en esos índices esa mejora del tipo de interés que nos pueden hacer por esa mejora lo que hacemos es destinarlo a la fundación para que realice e incremente el enorme trabajo que se está haciendo en ayudar a los colectivos vulnerables María Eugenia apuntaba al principio se han rehabilitado pues más de 2.500 viviendas y sigue incrementándose 120.000 familias se han beneficiado pues el hecho de poder destinar más fondos a que la fundación pueda incrementar ese número de viviendas a rehabilitar para colectivos vulnerables pues también hace que ese círculo virtuoso entre la actividad económica del negocio y la labor de la fundación pues sume y al final podamos contribuir entre todos desde Naturgy y desde la propia fundación a que ese impacto social crezca con la suma de los dos Muchísimas gracias estoy escuchando ejemplos que yo creo que nos hacen ver a todos que la contribución social del sector energético ya es una realidad y lo es también pues el efecto tractor que realiza sobre la cadena de valor del sector y también el volumen cuantitativo que tienen estas actuaciones en el informe aparecen más detalles yo les haría a mis compañeros la pregunta sorpresa del examen os pediría un titular yo me he tomado un montón de notas pero os pediría una frase una frase resumen como queráis Carlos no sé si quieres empezar un eslogan o un titular lo que tú quieras en los dos minutillos nada pues incorporar la verdad es que la palabra taxonomía me encanta la verdad y todo lo que implica yo hablaría de taxonomía social a través de la capilaridad de todas las empresas no solo de las tractoras sino también de proveedores y empresas de pymes y de todo el sector tenemos una gran labor por delante la verdad muy bien Joan antes y yo creo que es un partido por todos los que estamos en esta mesa que probablemente la transición energética o será social o no será y yo creo que es un mensaje que ha quedado manifiesto en las diferentes intervenciones muchas gracias Marta yo la necesidad de integrar los objetivos sociales para alcanzar los ambientales muchas gracias y Nuria pues efectivamente o es ambiental y social de la mano o no será y además importantísimo medir para gestionar y por último ese aunar esfuerzos entre fundaciones empresas asociaciones y todos los agentes que estamos en esta actividad es fundamental para poder conseguir y acelerar esos retos pues muchísimas gracias gracias por el tiempo a todos y ahora le voy a pasar el protagonismo a Pablo Zalba socio responsable de regulación y políticas públicas europeas y españolas de Deloitte Pablo muchas gracias Oliverio por el menú agradecer a todos mis colegas y sus respectivos equipos así como la fundación Naturgy las contribuciones y en definitiva el informe que hoy presentamos yo creo que estaremos todos de acuerdo y lo hemos escuchado también en la mesa que si algo alguna consecuencia nos ha traído el COVID ha sido precisamente la aceleración de tendencias una de ellas es obvia la digitalización y otra lo hemos escuchado también primero no es tan obvia y segundo se cuestionó incluso en los primeros compases de la pandemia que es la apuesta por la sostenibilidad que veníamos ya gestando desde hacía algunos años algunos insisto pensaban que con la pandemia las prioridades iban a cambiar y por tanto todo lo vinculado a sostenibilidad en todos sus ámbitos iba a pasar a un segundo plano de esos que predecían ese cambio de tendencia en todo lo vinculado a la sostenibilidad fallaron y hoy estamos viendo aquí y estamos viendo a lo largo del mundo como la sostenibilidad está cada vez más adquiriendo mayor protagonismo un ejemplo es sin duda los fondos del plan impulsado por las instituciones europeas para acelerar la recuperación económica el fondo NextGen como todos sabemos una de las patas principales del fondo NextGen es sin duda alguna la sostenibilidad y tenemos que concebir la sostenibilidad como una palanca para impulsar el crecimiento para una palanca para impulsar la creación de empleo un crecimiento por supuesto inclusivo sostenible y sostenido en el tiempo y para conseguir que la sostenibilidad sea una palanca para impulsar el crecimiento y la creación de empleo la regulación juega un papel clave y dentro de la regulación evidentemente y también lo hemos escuchado aquí nos lo ha recordado Concha la taxonomía es un elemento clave para conseguir insisto ese ansiado objetivo de que a través de la regulación consigamos que la sostenibilidad sea una palanca para impulsar el crecimiento y la creación de empleo y Nuria nos lo ha recordado también si algo o alguna consecuencia que nos ha traído el COVID ha sido sin duda alguna la necesidad de fortalecer todavía más la dimensión social de la sostenibilidad es evidente que la pandemia nos ha traído algunas injusticias que sin duda alguna precisan de una actuación contundente y por lo tanto es importante no sólo fortalecer la dimensión medioambiental de la sostenibilidad que también sino insisto esa dimensión social que insisto la pandemia ha hecho todavía que sea más acuciante la transición energética la transición sostenible no tiene vuelta atrás pero es evidente que tiene algunas consecuencias negativas a corto plazo que es preciso mitigar de ahí también la necesidad del fortalecimiento de la dimensión social de la sostenibilidad seamos realistas la transición energética la transición medioambiental será social o no será lo que acabamos de escuchar en las conclusiones de la mesa y es verdad además que la dimensión social de la sostenibilidad y la dimensión medioambiental de la sostenibilidad son dos caras de la misma moneda y a este respecto no podemos más que dar la bienvenida a la propuesta y consideración por parte de la comisión europea de impulsar una taxonomía social Europa que ha sido el germen de la economía social del mercado tiene que ser también el líder de la taxonomía social porque sin unos criterios únicos sin una definición única será difícil implementar esa dimensión social de la sostenibilidad y permíteme también hablar de financiación un aspecto clave de la sostenibilidad es la financiación y Marta nos lo ha recordado y al respecto tenemos que abrir debates sobre el tratamiento prudencial de las inversiones sostenibles tenemos que abrir debates sobre el tratamiento y el análisis del riesgo de las inversiones sostenibles y a este respecto la comisión europea ya creó un grupo de expertos la plataforma de finanzas sostenibles encargado de elaborar los aspectos técnicos vinculados a la financiación dentro de la taxonomía y a este respecto también damos la bienvenida a mandato por parte de la comisión europea precisamente a ese grupo de expertos para que también incluyan los aspectos sociales las especificaciones técnicas vinculadas a la dimensión social de la sostenibilidad dentro de la taxonomía España ha sido pionera en la emisión de bonos sostenibles en su derivada medioambiental pero también en su derivada social tanto el sector público como el sector privado han contribuido a que España esté a la cabeza de la financiación sostenible insisto además que en lo relativo a emisiones sociales hemos sido pioneros por lo tanto tenemos una oportunidad para seguir siendo pioneros en todo aquello vinculado a la dimensión social de la sostenibilidad Concha nos ha recordado que estamos en el top ten del trilema index sin duda y como bien ha dicho ella sin caer en la autocomplacencia es una oportunidad para seguir siendo líderes por lo tanto no podemos dejar de pasar esta oportunidad de liderar una revolución que no tiene vuelta atrás y que como decíamos antes será social o no será social y esto nos presenta nos plantea una serie de retos y uno de ellos lo hemos escuchado a lo largo de la mesa es tener un lenguaje común y eso es precisamente la toxonomía social no exento de dificultades tenemos diversas divergencias geográficas no sólo dentro de España sino dentro de la Unión Europea y además como hemos escuchado también la taxonomía social debe ser una realidad viva y cuando digo tenemos divergencias evidentemente nos significa que tenemos diferentes prioridades no es lo mismo la inquietud que puede tener España en impulsar todo lo vinculado a la creación de empleo juvenil que en contraposición países nórdicos por otra parte no tendrán esa urgencia y a este respecto dónde estamos ya las empresas generan un impacto el debate es y la pregunta es si será suficiente o no pero tenemos que ser conscientes que las empresas aquí presentes y las empresas españolas en general ya presentan un impacto en muchas ocasiones ni siquiera son conscientes pero es clave medirlo es clave verificarlo es clave entenderlo y adaptarlo a las diferentes realidades y es clave interpretarlo y por eso es tan importante la taxonomía porque la taxonomía nos permitirá precisamente medir verificar y interpretar todos estos aspectos todos estos KPIs claves de la dimensión social de la sostenibilidad tenemos una oportunidad única la dimensión social de la sostenibilidad además de la dimensión medioambiental deben ser palancas para impulsar el crecimiento y la creación de empleo un crecimiento inclusivo un crecimiento sostenible y un crecimiento sostenible pero insisto para ello es necesario establecer unos criterios verificarlos medirlos e interpretarlos por lo tanto no dejemos de pasar esta oportunidad única que sin duda alguna las futuras generaciones nos lo agradecerán muchísimas gracias y una vez más enhorabuena a todos los que habéis contribuido a este magnífico informe muchísimas gracias Pablo muchas gracias bueno yo creo que ya estamos llegando a la parte final y solamente quiero darle paso a Lucas González que es el director adjunto y responsable de asuntos políticos y económicos de la representación de la Comisión Europea en España Lucas está ahora listo y se conectará con nosotros en breve muy buenas tardes muy buenos días muy buenas tardes a todos no sé si pueden escucharme bien bueno en primer lugar me gustaría pedir disculpas porque yo tenía que estar allí presente hoy pero bueno parece que virus competidores con el coronavirus han decidido que tenían que hacerse fuertes y así estamos pero bueno en todo caso muchísimas gracias por invitar a la Comisión Europea muchísimas gracias por haber querido dar voz a la Comisión Europea en este asunto que yo creo que es tan importante para todos para las empresas para las instituciones europeas también para las administraciones públicas nacionales regionales y locales como todos ustedes saben la transición ecológica es la primera de las prioridades políticas que tiene la Comisión Europea y eso requiere naturalmente la movilización masiva de recursos financieros para transformar la economía en los países de la Unión desde ese punto de vista la taxonomía de la que se ha hablado largo y tendido hoy en el evento que estamos celebrando es una herramienta muy relevante dentro de lo que es nuestro pacto verde las prioridades de la Comisión Europea no son un brindis al sol ni siquiera son únicamente que no sería poco prioridades legislativas sino que tienen una traducción directa en el presupuesto plurianual y por supuesto en los fondos de recuperación y resiliencia a los que se ha hecho mención también en este evento son más de 1,8 billones de euros dirigidos a la transición ecológica digital y por último a un punto que no se suele hablar mucho pero que es la cohesión social y territorial y que es una de las grandes prioridades también de la Comisión Europea en concreto el plan de 750 mil millones como todos ustedes saben prevé más de 69 mil millones para España que tienen que estar dirigidos específicamente a inversiones en estos objetivos por tanto la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental y social no es exclusivamente algo que está en la normativa europea no es sólo algo que esté en las prioridades políticas de una administración como es la Comisión Europea sino que está en el propio presupuesto en dónde vamos a dirigir las inversiones la adopción de una taxonomía social debe contribuir lógicamente a asegurar una transición justa hacia una economía medioambiental y socialmente sostenible mediante lo que hemos hablado antes y a lo cual se ha referido Pablo en la intervención anterior a la mía que es la clasificación de actividades como socialmente sostenibles me gustaría señalar que el impacto de la crisis del coronavirus hace aún más necesario que se aborden estas cuestiones sociales la transición justa tiene que apoyar a los trabajadores a sus comunidades que se ven afectados por la transición de la economía hemos dicho en muchas ocasiones que la transición verde y la transición digital son absolutamente necesarias son algo que tenemos que hacer sin duda alguna pero tenemos que estar muy atentos a los posibles costes sociales que eso pueda tener para tajarlos de una manera adecuada sabemos que el pronunciado aumento de la emisión de bonos sociales muestra también que los inversores buscan cada vez más oportunidades de inversión en el ámbito social más allá de lo que conocemos acerca de los bonos verdes la taxonomía social proporcionaría una definición más clara de la inversión socialmente sostenible y facilitaría el apoyo de los flujos de capital a las inversiones que generen resultados sociales positivos y a las empresas que actúen respetando todo lo que tiene que ver con las cuestiones sociales incluyendo lógicamente los derechos humanos obviamente lo fundamental también en esta taxonomía es aportar una mayor armonización en la forma de medir la sostenibilidad social antes se ha dicho que lo que no podemos medir es muy complicado gestionarlo pues en eso estamos en línea con lo establecido en el artículo 26 del reglamento de la taxonomía la comisión debe publicar un informe estableciendo aquellos elementos que extiendan el ámbito de aplicación del reglamento más allá de la sostenibilidad medioambiental hacia objetivos sociales esa es la clave de la taxonomía social como digo si bien el reglamento se centra en objetivos medioambientales se exige el cumplimiento de unas garantías sociales mínimas como por ejemplo el respeto a los derechos laborales fundamentales además el reglamento sobre la taxonomía encomienda a la comisión a la elaboración de un informe sobre las disposiciones necesarias para ampliar el ámbito de aplicación del reglamento sobre la taxonomía a objetivos de sostenibilidad y en particular a los objetivos sociales por tanto la pata social de la taxonomía abarca cuestiones lógicamente de justicia social de derechos humanos cuestiones relativas a los trabajadores al equilibrio de género del que también se ha hablado que es muy importante pero ¿cómo está trabajando la comisión europea para la configuración de esta llamada taxonomía social? Bueno completamente transversal es de las cuestiones más transversales que yo he visto en los últimos años en la comisión abarca a muchos miembros del colegio y también a muchas direcciones generales que tienen que ver tanto con la transición ecológica con el medio ambiente y con las dimensiones económicas y sociales de la unión europea hay muchos hay muchos digamos encargados políticos de esta cuestión pero también hay muchos servicios dedicados a esta cuestión y que lógicamente cada uno de ellos aportan su punto de vista adicionalmente como también ha recordado Pablo se ha creado el llamado subgrupo social de la plataforma sobre finanzas sostenibles que ha recibido de la comisión el mandato de asesorarla sobre los aspectos sociales del reglamento y la taxonomía y más concretamente de estudiar una posible ampliación del reglamento de la taxonomía a los objetivos sociales como he dicho antes y evaluar el funcionamiento y la necesidad de reforzar las disposiciones del reglamento sobre la taxonomía en lo relativo a las garantías mínimas del respecto a las cuestiones sociales este subgrupo está compuesto por distintos expertos y partes interesadas ya tuvo su sesión inaugural el año pasado el 15 y 16 de octubre del año 2020 y presentó en julio y esto es relevante porque está a disposición de todos ustedes que seguro que ya han tenido ocasión de verlo lógicamente un borrador de informe pero insisto es un borrador de informe que puso en consulta pública entre el 12 de julio y el 6 de septiembre de este 2021 este borrador si han tenido ustedes la oportunidad de leerlo establece objetivos sectores reporting y un marco potencial de una taxonomía en estos momentos se están valorando por parte de los servicios de la comisión todas las contribuciones en esta consulta pública de cara a finalizar ese informe la propia plataforma reconoce que el marco planteado no está totalmente listo para ser implantado inmediatamente sino que requiere de mayor análisis de trabajo la estructura propuesta por la taxonomía social tendría dos dimensiones de la cual también se ha hablado en la presentación del informe de la fundación Naturgy una vertical y otra horizontal la vertical se referiría a los productos y los servicios destinados a las necesidades básicas y a las infraestructuras básicas también y la dimensión horizontal tendría en cuenta las repercusiones de los diferentes grupos de las partes interesadas que están afectados por esas actividades económicas en todo caso y esto es importante conviene recordar que la plataforma sobre finanzas sostenibles este subgrupo trabaja siempre sobre la posible ampliación de este reglamento con una vocación consultiva a partir de ahí una vez que ese informe está hecho es la propia Comisión Europea la que tiene que adoptar su informe que será probablemente elaborado y publicado en el año 2022 para finalizar me gustaría señalar simplemente de manera muy rápida dos iniciativas legislativas importantes que tienen que ver con este marco del que estamos hablando relacionados con la taxonomía que es el reglamento relativo a la divulgación de información sobre finanzas sostenibles el SFDR en sus siglas en inglés y la introducción de preferencias de sostenibilidad los famosos ASG que han concebido para mejorar la calidad de la información disponible sobre el impacto de los aspectos sociales de cada una de las inversiones ambas iniciativas lógicamente complementan otras medidas de la comisión que promueven la transición del sistema financiero para que apoye realmente a las empresas en su transición hacia la sostenibilidad y a las empresas que promueven la justicia social apoyando así una economía más social y más inclusiva bueno ya sin más ya para terminar simplemente me gustaría recordarles que esto es un trabajo muy global muy holístico como se ha dicho antes es un trabajo que involucra a muchas partes interesadas que tiene encima de la mesa muchas propuestas que ahora hay que llamémosle diferirlas por parte de la comisión que la comisión está haciendo ese esfuerzo de apoyarse en expertos para que nos ayuden a elaborar esa taxonomía y que ahora nosotros como comisión europea tenemos que hacer una reflexión y publicar nuestro propio informe y a partir de ahí elaborar una taxonomía social que sea como pasa con la taxonomía medioambiental lo más equilibrada y lo más razonable posible para todas las partes sin más muchas gracias por su atención y nuevamente disculpas por no haber estado a mí les deseo a todos ya una muy feliz navidad y un año 2022 estable al menos y que sea próspero y económicamente productivo y sostenible para todos muchas gracias bueno muchas gracias lucas gracias por el esfuerzo de conectarte y espero que todo vaya bien que te recuperes pronto nada más yo solo quiero agradecer a concha liberio pablo lucas nuria joan marta carlos pues por haber compartido con nosotros un poco la situación la visión y el punto en el que nos encontramos me quedo con tres frases dichas acá una es que la transición energética será social o no será el momento es ahora lo has dicho tu concha y trayendo a nuestro territorio lo que toca decir que el que las fundaciones vayan a adquirir un papel muy relevante en lo que sigue la verdad es que nos da mucha alegría porque además nos ponen un reto importante y aquí estamos para contribuir no solo al cumplimiento de los objetivos ESG de Naturgy por supuesto sino al cumplimiento de los objetivos sociales europeos nada más gracias a todos y gracias sobre todo a los que se han conectado que hacen posible que sigamos con estas actividades de divulgación que tengan un buen día y una feliz navidad como ha dicho Pablo